¡Hoy, Junior! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Vaya, hoy sí, empezamos. ¿Ah? ¿Empezamos? ¡Sí! Uno, dos y tres! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cami! 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 ¡Vamos, caballos! ¡Témbrala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Gaby! ¡Vamos, otro, otro! ¡Vamos, otro, otro, otro! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, aquí! ¡Vamos, Chiquito! ¡Rápido, Chiquito! ¡Vale, aquí! ¡Dale, dale! ¡Vale, aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chiquito! ¡Dale, aquí! ¡Vamos, Chiquito! 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 ya no vamos a hacer pero es el que falta algo mira ¿Quieren pasar? Miki, ellos quieren pasar una ronda, él y Saúl, dicen. Vayan niños, hagan su trabajo, hagan su trabajo, mojen. Vámonos, le dieron ganas de pasar, es que es verdad Tichel que esta es la diversión de uno, a ver los niños, ay no molestes vos, vaya ya, ya estuvo, ay hoy sí, entonces damos el cortejo después, que tremendas caídas, Mira, serían 6 vejigas también o... Ah, así ve señor, así ve señor. Ah, entonces no son todas son AM. Sí, todas son AM. ¿Creo? Sí. ¿Todas? Todas. Ay qué linda. ¿Ya realizaron niños? Miki, mira el paisaje. Miki, mira el paisaje. Vaya, ya estuvo allá. Ya estuvo. Ya estuvo allá. Vaya, quítense todos de ahí. Ahora va Emerson y Saúl. Siéntame para allá. Sí, mírenme. Eh, Tichel, yo tenía un grupo, su grupo lo tenía yo. Vaya, mi grupo va agarrar a Emerson. Y tu grupo va agarrar a Saúl. O sea que los puntajes que están, los vamos a sumar con lo que ellos hagan. O sea, primero va Isaúl, que es tu grupo, va a ir allá, va a traer una vejiga, la va a inflar y la va a explotar. Ajá, a ver en cuánto lo hace. Va Emerson. Va. Ya. Ya. Oiga, una vejiga explotaría. Va. Vaya, denme el permiso. Shh. Quítense allá, por favor. Jason, quítase. Qué lindo. Vaya para allá todos. O que, o veinte segundos es que eres del límite. Va. Si haces. Vaya para allá. ¿Ah? Ajá, dos vejigas. Ajá, dos vejigas. A ver que no hace menos tiempo. Va. Vaya, denme permiso allá, por favor, por favor, por favor. Vaya. Va. Uno. Dos. Tres. Saúl. 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 Corra, corra, corra. Tenés que inflarlo. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Y lo tienen que ir a reventar el avión medio. Saúl. 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 Vamos, 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 Saúl. 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 Corra para en medio a explotarla Y con eso va a sacar el grupo ganador Otra, la otra, la otra, la otra Vamos, corra Y se detiene Tiempo Con esos tiempos, con eso va a sacar el ganador Y mira, aquí va la captura Para el teléfono Ahora va, denme permiso ustedes, porfa Y ahora va Emerson 1, 2, 3 Vamos Emerson Vamos Emerson Vamos Emerson Vamos Emerson 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 no la puedo amarrar Emerson 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 ¡Vamos, Emerson! Emerson ¡Ey, déjela, déjela! ¡Corra, corra! Emerson 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 ¡Vamos, Emerson! ¡Ey, vos! Ni uno se cayó, ah! ¡No! ¡No! ¡No empatás agua igual que nosotros! ¡Vamos, Emerson! ¡Vamos, Emerson! ¡Vamos! ¡WHAT DA REVENTALA! Emerson ¡Ey, déjela, déjela! ¡Ey, déjela, déjela! ¡Ey, déjela, déjela! ¡Ay, bueno, retírala, lo dicho! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, la última! ¡Vamos, la última! ¡Ey, déjela! ¡Ey, déjela! ¡Vamos, Emerson! ¡Ey, déjela! ¡Ey! para el equipo ganador tiene que meterse ahí a brincar a saltar así es que busan hijos de mi equipo oigan y es que no también los del equipo de la ticha para allá no usted va conmigo no después no conmigo conmigo va vaya emerson ustedes vaya les cuento que hay un grupo que hizo 51 con 28 o sea 51 segundos con 28 segundos no con 28 milésima no él hizo 25 y 51 entre ellos todos estaba el ganador ya vaya un grupo hizo 146 de la primera ronda y el otro grupo hizo 2 con 6 y entre ellos 2 uno hizo 51 con 28 y el otro hizo 1 con 24 o sea que el grupo ganador es el grupo de la yo no 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 ¡Vamos! 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 ¡Todos a bañarse! ¡Al agua! ¡Todos! ¡Vuela! ¡Mira como se hiciera del agua! ¡Alabajito! ¡Todos! ¡Todos! ¡Sí! ¡Todos! ¡Los que pueden nadar! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Corra! ¡Corra! ¡Ema! ¡Ya va a bañarse! ¡Siempre cayó! ¡Sí! ¡Vaya! ¡No! ¡Allá abajo los que no pueden nadar! ¡Por todos lados! ¡Le decimos ya! ¡Ay! ¡Vete! ¡Esperamos que aquí también el lodo! ¡Vaya! ¡Me lo voy a quitar allá! ¡Vaya! ¡Allá abajo! ¡Allá abajo van a quitarse el lodo! ¡Para que no se metan aquí otra vez! ¡Allá abajo pueden seguir! ¡Por meterse vienen de aquí! ¡Sí! ¡Por volverse a meter! ¡Yo lo veo inocente! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eh, Marzón! ¡Allá! ¡Lástima! ¡No tuvimos una buena caída! ¡¿Quieres teléfono?! ¡La de la cuca subnibular? ¡¿Por qué?! ¡Ahí es tu teléfono! ¡Vaya tráamelo! ¡Muy! ¡Por qué! ¿Quiere que me acuerdas hoy? ¿Por qué? Es que cuando ando así, no me acuerdo del teléfono. ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!